Adiós a Zeldon, Penny, Leonard y compañía. La duodécima temporada de la exitosa serie estadounidense de Big Bang Theory, que se emitirá en 2018, será la última, según han anunciado este miércoles la distribuidora Warner Bros. Television, el canal CBS y el productor y creador Chuck Lorre, responsable también de Mom y Dos Hombres y Medio, en un comunicado conjunto. We are forever grateful to our fans for their support of the almohadilla Big Bang Theory during the past 12 seasons. big.twitter.com barro y cc6c, The Big Bang Theory, arroba Big Bang Theory, August 22, 2018 Estamos eternamente agradecidos a nuestros seguidores por su apoyo a The Big Bang Theory durante estas 12 temporadas. Nosotros, junto con el elenco, guionistas y equipo, apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos ofrecer la última temporada y el final de la serie, que llevará a The Big Bang Theory a un cierre creativo épico, han asegurado en la nota conjunta. La decisión, según los productores, ha sido creativa. Así, una de las series más exitosas de los últimos años protagonizada por un grupo de amigos científicos se despedirá de su audiencia en el último capítulo de la duodécima temporada, que empezará el próximo 24 de septiembre y se prolongará hasta mayo de 2019. Todavía en su undécima temporada siguió siendo la segunda serie más vista de la pequeña pantalla, solo por detrás de la malograda Roseanne, otra comedia rodada de manera tradicional cancelada tras los comentarios racistas de su protagonista pero rebebida en ABC como The Conners. The Big Bang Theory emitió su primer capítulo el 24 de septiembre de 2007 en la cadena CBS. Al terminar la serie, tendrá 279 episodios, lo que la convertirá en la comedia tradicional con público en directo más longeva de la historia de la televisión. La serie es responsable de las carreras de intérpretes como Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayari, especialmente, Jim Parsons, quien por su aplaudida interpretación del singular Seldon Cooper ha ganado un globo de oro y cuatro premios de Mial, mejor actor de una serie de comedia. Los cinco actores personajes eran, así mismo, algunos de los mejor pagados de la televisión, ya que ganaban alrededor de 900.000 dólares, 780.085 euros, por episodio, y unos 22 episodios por año. La serie ha recibido en total 10 premios semi, de 52 nominaciones, y un globo de oro, de 7 nominaciones. La serie sigue siendo una fuente de ingresos constantes gracias a las repeticiones en Estados Unidos y las ventas internacionales. Pero tras 12 años, Warner tenía que volver a negociar los contratos de los actores, lo que habría llevado los gastos a niveles estratosféricos. Pese a la cancelación seguirá en antena el spin-off El joven Seldon, sobre la vida en miniatura del personaje al que interpreta Jim Parsons, que narra la serie y sirve de productor, y que ha sido uno de los éxitos de la temporada en CBS. El anuncio de este miércoles es, sin embargo, una sorpresa a medias. El pasado 5 de agosto, el presidente de CBS Entertainment, Kelly Cald, anunciaba que estaban discutiendo con la productora si seguir con la serie después de esta última temporada. Sigue leyendo, el baile de la mamá de Jennifer López está desatando envidias en redes sociales la tiki piñata es real. Y hasta la misma telía la quiere para su cumpleaños modelos explotan contra Kendall, Jenner y le reclaman directamente por ofenderlas precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!